...su servidora y querida y querida y adorada Rizaki, en compañía del Gandul 2, Tiola, Alex. Me duele la cabeza y hay demasiada luz. ¿Por qué no más? ¿Espera qué? ¿Te duele la cabeza por qué? Por... porque... no, por nada, por nada, yo no dije nada, yo no voy. ¿Qué significan esas botellas a tu espalda? Ah... nada, ¿ya estaban ahí cuando yo llegué esta mañana? No, no estaban, yo reviso la casa todos los días y eso. Ah... ¿Internet? Me gastaste mi dinero en bebidas. ¿En lugar de comprar otro juego para que lo saquen en video? No, me gasté mi dinero en bebidas. Es nuestro dinero. No, ese era mi dinero. Y el Floyd sí violó. Ajá, luego hablaremos de eso. ¡Ah! En las dos cámaras tenemos a Nat. Hola. Y hola, Nat. Hola. Como siempre, dirigiendo aquí. Y finalmente, Sigma. Y hola. Hola. Yo, man, ¿estás cerrado? Tengo cuatro bolsas aquí. Y pues ya, somos todos. Como saben, ¿cuánto con la energía de un robot muerto? Somos dos. En este episodio somos dos. Y bueno, como al gandúl inútil 2 tiene resaca, pues es mi turno de presentar y en esta ocasión vamos a hablar. Bueno, empezaremos con los Game Awards. ¿Cómo se llaman, Sigma? ¿Cómo se llaman? No, no, no. Mira, Joe Keely dice que ahí decía los Game Awards, pero yo lo único que vi fue The Last of Us 2 Awards. Ay, neta, sí se pasaron. Eso fue lo único que vi. Es que es la verdad. ¿Cuántos premios ganó The Last of Us? Mira. Premios importantes. Creo que ganó, los ganó todos excepto por uno o dos. Sí, porque los premios que le dieron a The Last of Us 2 fue mejor juego del año, mejor dirección, mejor narrativa, mejor diseño de sonido. Mejor arte, creo, también. No, el arte se lo llevó de Ghost of Tsushima. Ah, sí, sí. Vaya, hasta que le dieron algo, se merecía muchísimo más. Ah, mejor interpretación. Ah, sí, las mejores interpretaciones también. A mí me da mucha risa que cuando presentaron eso, ya ves que dan como un pequeño demo de qué hizo cada quien. Tanto de quien hizo a Abby como quien hizo a Ellie, solo presentaron ejemplos de gritos. Se me hizo muy extraño eso. Qué triste. O sea, yo entiendo que según este juego, que mi violencia y la venganza y no sé qué, pero yo creo que también habían frases que podían decir y no nada más gritar. No, a mí el premio que me hace demasiado ruido es a la innovación y a la inaccesibilidad. O sea, qué innovación. Pues, que puedes matar gente y escuchar como si fuera un video de LifeLeak. Pero ya lo puedes hacer de Gears of War. Y honestamente en Gears of War había un poquito más de conflicto, como hablamos en el LifeCast pasado. Ok, sí, 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 hay que ser objetivos. Yo voy a ser objetivo en dos cosas. Y primero y principal, creo que este es un aviso muy, muy, muy importante. Ya sé yo y ya sabemos todos que The Last of Us 2 es un título muy controvertido. Y si hay alguien en la audiencia, en la enorme, titánica, gigantesca audiencia que nos mira al día de hoy. O sea, no, indiferente. Sea quien sea. Si les gusta ese juego, aquí no estamos condenando que les guste el juego. Eso es bien importante saberlo. No es una condena de los gustos. Pero si estamos hablando de premios, es importante ser objetivos. Y yo en lo personal, dos cosas que sí le reconozco a The Last of Us 2. El audio está muy bien y muy limpio. Cuando estás en el taller manipulando las armas, se nota que sí tuvieron mucho ingenio con los sonidos. Se escucha muy clarito. A los que son más como que entusiastas de las armas, les fascinó el taller cuando estás haciendo modificaciones. Cómo manipulas los sonidos metálicos, las partes mecánicas de las armas, cómo suenan. En ese sentido, suena muy bien, si se lo reconozco. Lo segundo es, en cuestión específica de la accesibilidad, pues pensaron en un montón de opciones para gente de incluso múltiples discapacidades. Incluso los que están más como que los que tienen problemas en la vista como daltonismo o problemas similares para identificar colores. Los que son, me parece también, creo que hay opciones para los sordos, los que tienen problemas auditivos. En ese sentido, sí reconozco esas dos cosas de The Last of Us 2. Eso sí, siendo objetivos, porque se trata de premios y en los premios se supone, en el mundo ideal, que todo esto es objetivo, ¿no? Pero, en lo personal, hasta ahí se termina el reconocimiento de The Last of Us 2, porque todo lo demás, en ese juego, en mi opinión, es un rotundo fracaso. Y no tiene nada, o sea, fuera de esas dos cosas, no tenía nada que hacer en los Game Awards. Sí, porque creo que en el juego del año, ¿quiénes eran los competidores? Eran Persona 5 Royal, estaba también... Hades. Hades, Ghost of Tsushima, Doom Eternal, o sea, había contrincantes más pesados que The Last of Us 2. Como para que, decir, el juego del año, si vamos a aplicar la misma del año pasado, que se inventó, que también pasó lo mismo de los premios de la última entrega de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Dead Stranding? Ándale, ¿Dead Stranding? ¿Por qué no les dimos todos los premios al Cyberpunk 2077 con el todopoderoso Keanu Reeves? Porque acaba de salir... Ay, entonces, a mí le acaba de salir, le dieron premio. Es que es el amorío, el romance secreto que tiene Geoff Keighley con Hideo Kojima. Si esas vamos, pues vamos a darle a Cyberpunk 2077, o sea, a Keanu Reeves, y a Hideo Kojima también. Entonces, ¿por qué no le vamos a dar los premios? A ver si vamos a esas. Bueno, en lo personal, a mí me descorazonó mucho ver esta entrega de los Game Awards, porque el año pasado yo sentí que una tendencia se había roto cuando ganó Sekiro, el goti. Yo estaba sentado viéndolo y estaba segurísimo que no iba a ganar, o sea, yo quería que ganara, pero no tenía esperanzas porque yo dije, como siempre, premios vendidos, premios del montón, de marketing gang, no va a ganar. Y sopas, Sekiro, dije, no, ¿cómo crees? Siganos, Sekiro. Y esto es porque, si recordamos en el lanzamiento de Sekiro, esta turba de opinólogos de sillón que dicen que son profesionales que se hacen llamar periodistas de juegos, pues estaban asesinando al juego porque está muy difícil. Por primera vez en mi vida tengo que aprender a jugar, no es mi película interactiva de Sony, y no, 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 cero de diez juego asqueroso, y por cierto, promueve odio contra las mujeres y las minorías porque es muy difícil, ¿no? Y no todos tenemos esa habilidad para jugar, entonces Miyazaki, maldito olor de la villana, vete al diablo por hacer juegos tan difíciles, y pues bueno, lo atacaron, lo acribillaron, lo asesinaron, claro que todos se burlaron de ellos, pero los que deciden últimamente estos juegos en los Game Awards. Son, se supone, un cabal de esta gente, de estos que yo llamo opinólogos de sillón, pero últimamente decidieron por Sekiro, y yo dije, wow, una tendencia se está rompiendo, ya van a empezar a reconocer juegos que no tanto por lo que venden, sino por lo que son, porque Sekiro sí es un muy buen juego, es un juego muy entretenido y es muy sólido, funciona muy bien, está bien optimizado. Y bueno, sesgado no, sesgado, acepto, lo admito, sesgado con Sekiro, porque ya saqué el 100% y toda la cosa, pero en eso yo estaba seguro, ya dije, ok, algo se rompió aquí, ya van a empezar como que poco a poco a reconocer estos juegos que son más, más de la esencia de un juego, de ser un juego, de la jugabilidad, de las mecánicas y todo. Pero pues, no, me equivoqué rotundamente, de las dos awards, fue el que se llevó el 90% de los reconocimientos, y eso en cara de dos cosas, uno de ser un juego muy controvertido ante la audiencia, y segundo y más importante, un juego salido tras mucha crítica sobre las prácticas que dieron su desarrollo, que explotara la gente hasta el cansancio, su derrotación de personal, múltiples cabezas que salieron y dieron sus testimonios de cómo les querían retener pagos y meterlos en cláusulas de discreción, de cómo tuvieron que incluso pedirle a gente de estudios de películas, porque ya nadie quería trabajar con Naughty Dog, de cómo supuestamente se rumora que los cabezas, Neil Druckmann y compañía en la empresa, se pagaron bonos extras, y a los que estaban abajo no les dieron nada, entonces, como un juego así, de exprimirle tanto y tan feo y tan controvertido, y encima de todo esto, se va a llevar tantos premios, por Dios. Porque es la historia más inclusiva que existe en el mundo, y más progre, y está en la agenda de todo lo avanzado, y no es machista, porque Ghost of Tsushima es un juego machista, porque no hay un samurai mujer protagonista. Y bueno, perdón, dije aquí, y es que, o sea, yo no vi los premios, yo estaba en ese momento peleando mejor con la gente aquí de las oficinas postales y de las duanas, porque alguien ordenó una casa aparentemente, y no me querían soltar la caja, pero bueno, ese es otro tema, y este, y de repente llego bien feliz a la casa, así de, pues bueno, vamos a ver la repetición, vamos a ver quiénes ganaron, y de repente así de, ¿por qué The Last of Us ganó en todo? Es un juego que a mí sinceramente, lo jugué tres horas, y lo boté, no lo aguanté, o sea, no, 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 o sea, era, se me hizo muy raro, muy lento el ritmo, la narrativa no me atrapó, luego, luego, como con el primer juego, o sea, se sentía totalmente diferente, y en cambio otros juegos, como Ghost of Tsushima, incluso, incluso Bugisoft, con sus, este, vikingos sanitizados, están mucho mejor hechos, y bueno, ya, ese era todo mi rante. Este, yo tengo, o sea, hay feministas en internet que realmente creen que The Last of Us es el primer juego que tienes como heroína a una protagonista femenina, cuando hay chingos afuera. No, y no solo eso, no es solo eso, si nos vamos por este tema de la inclusión progre, ¿no?, que es algo que también le fascinó estar hablando a Neil Druckmann y compañía, y todos los que protegen el juego, que, que porque representación trans, dicen que Abby es una representación trans, pues ahí les va, espérate, espérate, esto es lo que a mí me, me tiene muy confundido de esta discusión, ok, digan que Abby es trans, ok, vamos a, vamos por esa lógica, Abby es una mujer heterosexual, que con la fuerza que, que tiene, agredió a golpes casi hasta la muerte, a una pareja de mujeres homosexuales, de las cuales, una era una mujer embarazada, que, que de progre tiene eso, es, si esto lo hubiera presentado otro juego, ahí estarían echando una marcha en la calle, pero como fue Neil Druckmann y compañía, y les alaban tanto de la accesibilidad, y Neil Druckmann es muy dado a, a estas, estas charlas de que la representación de las mujeres y no sé qué, pues no le dice nada, pero, repito, una mujer heterosexual, agrede a golpes casi hasta la muerte a un par de homosexuales en este juego, y todos lo alabaron como si fuera, la siguiente invención después del pan en caja, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está lo progre ahí? Espera, espera un momento, perdón, Dice, dice Talib, que se nota que esas feministas no saben de lo que hablan, que ella personalmente las odia mucho, que es progre, porque representa la importancia del aborto, si la chica hubiera abortado, al momento de que la golpearon, no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? ¿Puedes proseguir? Ah, por cierto, otra cosa de Abby, otra cosa de Abby, ya que estamos aquí en este, en este tema, no la, la, ya abrimos como quien dice la, la lata de lombrices, este, eh, Abby, ya dije que es una mujer heterosexual, pues, por su decisión, arriesga y permite abiertamente arriesgar la vida de otra mujer que ya está embarazada, y, y es como que, oye, como que, ¿por qué? O, ¿dónde está tu supuesta alineación con, con lo progre? Estás insinuando que, ustedes que se dicen los enemigos de, de lo hétero y de lo tradicional, entonces, ¿qué, qué está pasando aquí, no? Porque esta mujer que, que según dicen todos, ¿no? Que era buena representación trans, pues, que en realidad es una mujer heterosexual, anda por ahí, diciéndole a las, decidiendo lo que otras mujeres pueden hacer y agrediendo a homosexuales. O sea, ¿de qué, de qué se trata? O sea, yo lo pongo en la lógica de ellos, ¿no? Yo no me suscribo a su lógica, pero si ellos, que tienen esa lógica, son los que pro, eh, proclaman mucho esto, ¿no? De la inclusividad y lo progre, pues, déjenme decirles que ese juego está haciendo un pésimo trabajo. La verdad. Encima de todo de que, este, yo recuerdo muy bien también esto que la comunidad, bueno, ya dije, muy controvertido, muy controvertida la, la recepción entre los fans, pues, algunos trans estaban en contra de Abby, precisamente por lo que acabo de decir, porque, oye, pues, ¿qué, qué, qué de trans tiene? Solo es una mujer heterosexual, pero particularmente fuerte. Entonces, ¿qué, qué representación? ¿Dónde está? Nomás porque se ve como hombre, pues, no. Además, les voy a decir algo muy importante, y esto no lo van a poder negar, es una mujer blanca privilegiada. Porque en un mundo, en un mundo donde a todos se los está cargando la fregada, la señorita tiene un gimnasio personal y suficiente fuente de proteína para tener unos músculos que yo quisiera tener. Claro, exactamente. No, y deja de eso, se supone que es el futuro postapocalíptico donde la comida está tan escaseada que no puedes salir a cultivar porque te van a matar los zombies, tampoco porque se van a infectar con los hongos esos. Entonces, todos están racionando mucho su comida. Entonces, ¿de dónde sacó esta mujer las calorías para construir todo ese músculo? Bueno, entonces, me están queriendo decir que hay un selecto grupo de gente con privilegios adicionales que les permiten acceso a más comida y el resto de la población como si nada. No lo preguntan, no lo cuestionan, no dicen que no. Es como que en cualquier otra circunstancia esto habría sido motivo de mucha tensión. Porque, oye, tal y cual se están llevando más comida y el resto ocupamos tragar también. Ahí, ¿qué pasó? Pero no, 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 no. Es que mi personaje, inclusivo, lo que sea, pero perfectamente dicho, es una mujer blanca con muchos privilegios. En resumen, ¿dónde está el aspecto trans? Solamente es una mujer con esteroides, ¿no? Exactamente. Y por cierto... Según me metí en la historia, se supone que la chica... Entre muchas comillas, trans, se metió en esteroides simplemente porque quería ser más fuerte y ya. O sea, no veo el dilema que pasan las personas con transgénero de que, ay, es que siento que no estoy en el cuerpo correcto, siento que no es mi identidad. O sea, no hay ningún conflicto relacionado a lo trans. Entonces, ¿de dónde sacan que es una chica trans? Es que, mira, obviamente, Neil Druckmann sabe más de los trans que los mismos trans. Entonces, ¿cuál es la historia de una gente trans? Pues que se quiere ver como... Si es una mujer, pues se quiere ver como hombre y ya. ¿Qué más quieres? Veo que si es el Cyberpunk... Este, no lo sé, déjame, veo. Ah, sí, es el Cyberpunk 2077. O el Cyberpunk 2077, como le han dicho mucho. ¿Estás hablando cyber injugable en consolas 2077? Exactamente, justamente. Ah, pero por cierto, tampoco es muy jugable en PC. Yo lo tengo en PC y no puedo ni abrirlo. ¿En serio? La siguiente. Yo no estoy esperando como al cuarto parche para comprarlo. Mientras nos conformaremos con la versión de PC de NAS. Dejátelo un poco. Ah, ya lo sé, ya vi el historial de cargos. Créeme que yo lo sé. Todo por el bien del canal. Ah, y luego te preguntas por qué gasto tanto dinero en alcohol, pero bueno. El estrés, el estrés. Me ayuda a seguir jugando y grabando videos, dije aquí. Es una necesidad de trabajo. Excusas para ser un alcohólico. Bueno, una cosa importante aquí, porque esto es importante en la discusión, porque The Last of Us 2 es, ya lo he dicho mucho, es un campo minado, es muy controvertido. Pero bueno, ok, el aspecto inclusivo y lo que sea, algunos han dicho incluso, y sí lo creo, yo sí lo creo, que fue una inclusión a lo puro tonto solo para quedar bien. Yo sí lo creo, porque la verdad está incluido a lo puro menso, como ya dijimos, es una mujer heterosexual, madreando homosexuales, o sea, no puedes, no puedes quedar más opresor que eso. Pero bueno, está bien, supongamos y nos vamos siendo más, lo más generosos que se puede ser, que es lo de muchos van a decir, no, pues entonces no le hagas caso a ese aspecto. Ok, si no le hacemos caso a ese aspecto, entonces lo que nos queda es discutir lo que tanto se la pasaba diciendo Neil Druckmann y compañía con respecto al juego sobre... Esta profunda experiencia y exploración sobre la violencia, que este juego es para que reflexiones y razones la violencia, que te quedes inmerso en la mentalidad tanto de Abby como de Ellie sobre su búsqueda personal de venganza y violencia y de cómo se entrega a alguien. Ok, vale, eso es una exploración que ya dijimos, lo hemos dicho en estos últimos livecasts, es completamente válida y ya pusimos de ejemplo a Spec Ops The Line. De hecho, es una similitud en propósito muy parecida con Spec Ops The Line, que también te pone a explorar ese aspecto, pero en el caso de The Last of Us 2, y es algo que me dio mucha risa, que hay mucha gente que cuando estás jugando las mecánicas del juego obviamente te ponen a combatir, no te meten en situaciones de combate, y bueno, algo que se dedicó a hacer los desarrolladores en Naughty Dog, y es hasta incluso la conspiración interna dice que pusieron a los animadores y a la gente de audio a ver homicidios en Knife League, para según asimilar cómo poner eso en el juego. O sea, se rumora, no está confirmado, pero bueno, ya sabemos pues que fue un absoluto desastre el desarrollo de este juego, entonces no me sorprendería que eso también fuera cierto. Entonces, el chiste era que si tú matabas a alguien en The Last of Us 2, se viera y se escuchara muy visceral, tan visceral que si matas a los perros, la gente reacciona. Si matas a una persona frente a otro, gritan su nombre. O sea, te están queriendo decir, no solo estás matando a este enemigo número 224, estás matando a esta persona que tiene amigos y que está aquí solo haciendo su trabajo, es como que para que según los razones, ¿no? Pero el testimonio de las personas que han jugado The Last of Us 2, fuera de estos opinólogos de sillón, que siempre, que todo les parece Citizen Kane, que todo les parece la siguiente revolución de los videojuegos o lo que sea, ¿no? Que se fuman gasolina, yo no sé qué hacen estos sujetos. Muchos han dicho, órale, este combate está bien visceral, oh, está muy entretenido, oh, me divierto mucho, mira cómo suena cuando están gritando y cuando les cortas el cuello, cuando los atacas en el suelo. Y yo me quedo pensando, Neil, si tu propósito de este juego fue una exploración de la violencia para que la gente se lo cuestione y se lo razón, ¿qué haces divertido el acto de la violencia? Así no va. O sea, el propósito fundamental del juego ya está, ya es un fracaso. Entonces, ¿qué tiene The Last of Us? Si su propósito principal, que es una exploración profunda de la violencia a través de sus mecánicas, no sirve, porque la gente se divierte. Entonces, ¿qué diablos estás haciendo? Es pura pretensión. Pues está educando a un montón de este... Ay, se me olvidó el nombre del protagonista de Spec Ops The Line, me lo recuerda, por favor. Ah, este... Capitán Walker. Walker, exactamente. Lo que está haciendo es creando un montón de Capitán Walkers, que al rato van a subirse al helicóptero con una minibona a disfrutar y a decir, ¡veamos lo que puede hacer este bebé! Sí, es que luego también hay aquí un punto importante. ¿Qué es lo que nos dicen los Game Awards, para no alejarnos mucho? Que quienes están detrás de los propuestos jurados no tienen ni idea de lo que es un videojuego. Están catalogando... Están juzgando un videojuego como si fuese una película interactiva, cuando no lo es. Ah, exactamente. O sea, volvamos a dos décadas atrás, donde estábamos hablando de las adaptaciones, de por qué un personaje como Samus brillaría más como un personaje secundario que como un personaje principal. Por el aspecto de su personalidad. En Metroid tú le encarnas, y está bien que casi no hable porque el punto principal es la acción. Sí. En Metroid. Pero si trasladas ese aspecto en una película, va a fracasar la película. No se puede. Sí, es muy difícil, muy muy difícil. Exactamente, a menos de que sea como un aspecto del cine mudo, o sea, que sea una narrativa silenciosa. O bien, quieres que hablen los personajes, pon a Samus como un personaje secundario. Entonces, es lo mismo que estoy viendo que pasa en el Game Awards. Mejor juego... Mejor juego del año de The Last of Us, lo siento, pero no, no. ¿Cuál? ¿De dónde? Sí, ¿de dónde? Exactamente, tomando en cuenta especialmente el rechazo que generó en mucha gente. Sí. Entonces, lo que te están diciendo es que los que están ahí, como tú dices, opinó la voz de sillón, menos videojuegos como cine interactivo cuando no lo es. Exacto. No lo es. A menos que estés jugando Heavy Rain, eso sí es cine interactivo. ¿Cómo se llama el...? David Cage. David Cage, sí. Ah, sí. Algo así, de hecho sí. Si nos vamos así como que al amplio espectro, el problema más grande es, bueno, ya dije yo, los opinólogos de sillón son los que quieren como que empujar la perspectiva de lo que los videojuegos deben ser. Y por alguna razón, yo no entiendo por qué, o sea, yo soy de las personas que creen que sea de lo que sea que trabaje, siempre y cuando sea lícito, es noble. Cualquier oficio, cualquier trabajo es noble, no importa. Todos tenemos que trabajar. Entonces, estas personas que trabajan en el periodismo de juegos, alaban, pero alaban tanto estos, como decimos, las dichosas películas interactivas, ¿no? Aunque ni juegos son, son nomás películas con las que, novelas en las que presionas un par de botones y el resto lo ves jugarse solito. Son enemigos públicos de, cada vez que sale un juego de Miyazaki, a quejarse que porque está bien difícil, que porque es inaccesible, que ve las mecánicas muy intensas, que yo no tengo tiempo para estar jugando. Y es una inseguridad muy grande de, tengo que demostrar que los videojuegos son algo más, son cosa seria, son arte muy alto, son muy refinados. Y es como que, bueno, si tú quieres tener tu película interactiva de juego, no hay problema. Pero no sobajes a los otros juegos que quieren ser más un vehículo de entretenimiento, eso no tiene nada de malo. Así como no tiene nada de malo ir a la calle diciendo, ah, sí, yo me dedico a hacer reseñas de videojuegos. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué les duele tanto? O sea, piensan que estamos todavía en la época donde se burlan de la gente porque juegan videojuegos. Eso ya pasó, pero parece que todavía tienen esa paranoia encima. Y por eso alaban tanto, tanto a los dichosos películas interactivas, especialmente cuando son pretenciosas y pretenden ser tan vagas y ambiguas como sea posible. Y sus temáticas que son tan simples, pero las hacen tan complicadas para parecer profundas. O sea, se pegan tanto a eso y por eso todo este cabal eligió a The Last of Us 2, porque es una aglomeración perfecta de todo esto. De conceptos simples presentados de una manera ensimismada, presenciosa, mal hecha, que toma ciertos temas que son contemporáneos de la división y la inclusión para quedar bien. Y pues últimamente lo alaban porque quieren ir a casa y decirle a la gente, miren mi trabajo que tengo muy serio y muy profesional. Pues ya lo es, el problema es que no sabes jugar. El paréntesis dice, este, Feigón, aquí echándole sal a la herida que mejor hubieran puesto a Ghost of Tsushima, que ese sí es un juegazo. Y Feigón, estoy contigo, estoy totalmente contigo. Es lo mismo que llevo peleando desde hace dos días. Y pues recordemos que el voto popular, porque había una votación de los usuarios y la votación interna de los Game Awards, pues la votación popular la ganó Ghost of Tsushima. O sea, ustedes hagan la cuenta de quién debió ganar el voti. Luego también aquí un punto, yo tengo, ahorita estaba viendo los nominados y mi parte narrativa está gritando. O sea, de las dos, los dos estaban, mejor narrativa, estaba peleando contra Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades y Trece Centinelas. Sí. Pues de menos es a lo que va. O sea, o luego también el Trece Centinelas. Yo he visto algunas partes y, por Dios, estás con dos titanes. O sea, Atlus y Vanilla, güer, con ese juego y cuyas narrativas son, uff. Entonces, The Last of Us 2 no tienen nada que hacer contra los demás, la verdad. Incluso con Final Fantasy VII, aunque me duela. Fíjate que sí, ahí el duelo de narrativa definitivamente era entre Sentinelas y Ghost of Tsushima. Ajá. Porque fue algo a lo que le metieron mucho. Hades, también. Yo, desafortunadamente, no conozco casi Hades, pero de lo que conozco de Trece Centinelas y de lo que conozco de Ghost of Tsushima, era un duelo entre esos dos bastantes. Sí. Y Hades, pues bueno, lo único que conozco es lo poco que vi del gameplay hace un par de livecasts. Sí, pero, o sea, sí, el duelo, el duelo estaba entre Trece Centinelas y Ghost of Tsushima. O sea, entonces, como que The Last of Us 2 no tenía nada que hacer con ellos. Sí, exactamente. Pero, miren, le estamos dando un punto muy válido a la academia de los Game Awards. The Last of Us es tan polémico que incluso ha secuestrado este livecast que era dedicado para otras cosas. Pues, mira, es algo que iba a aclarar porque sí suena, ¿no?, que nos estamos yendo en esta tangente eterna de The Last of Us. No, yo por eso me estoy regresando con los Game Awards de que son prácticamente premios para el cine interactivo, no para videojuegos. No, pero, o sea, la razón, y esto es lo importante, o sea, si fuera cualquier, si hubiera sido el del año pasado, habríamos dicho, habríamos hablado de múltiples porque, porque Sekiro y otros contendientes igual de dignos estaban ahí, pero aquí ganó, el 90% se lo llevó The Last of Us 2, entonces no podemos evitar hablar de The Last of Us 2 si no hablamos de esta edición de los Game Awards. Y, de hecho, ya aquí me acaba de corregir Talib, que dice, ¿academia de Game Awards? No quisiste decir, ¿academia de The Last of Us, Part 2? The Last of Us, Part 2, The Last of Us, Part 2. Así que, así que como que una disculpa, ¿no?, a la audiencia que va a parecer que no más, a ver, ¿a qué hora se callan? No, no, es que ellos, ellos en los Game Awards no se callaron de The Last of Us 2, entonces, realmente nos pusieron entre la espada y la pared. La verdad. Ah, claro que sí, no podía faltar eso de que, uy, no, es que como, como The Last of Us, ninguno, ningún otro, y es como que no, eso es, es muy, es pretencioso, es superficial, ¿de qué estás hablando? Sí, nada más para ya concluir con el tema de los Game Awards, simplemente ya se está volviendo el, los Oscars de los videojuegos. Gracias, 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 eso era algo que yo también iba a decir. Sí, este, es por eso que, repito, yo tuve muchas esperanzas cuando ganó Sekiro el año pasado, dije, increíble, un juego intensivo en gameplay mecánico ganó el juego del año, algo va a estar cambiando, algo va a cambiar aquí, qué bueno, vaya, por fin vamos a poder hablar de videojuegos en los Game Awards, no, pues llegó 2020 y como el 2020 no podía dejar de ser un año lleno de cáncer y ñañaras, tómala, no, no, película interactiva y película interactiva y película interactiva. Nos comenta Talim que, primero que nada, pizza, calidad, bajo, y segundo, Necron, eso te pasa por tener expectativas. Yo sigo culpando a los de Bamco porque dijeron que iba a haber un anuncio, dijeron que iba a haber un anuncio. Oigan, y antes, antes de que concluyamos el, el tema, porque, porque yo, yo me perdí los anuncios por, ya les dije por qué, por, por, por ahí, una megacaja que no quería pasar. Ah, cierto, sí, sí. ¿Cuáles fueron sus anuncios favoritos? Yo estoy asustada, tengo miedo porque, espérame, espérame. El miedo, el miedo es muy grande, el miedo es, es pánico, es pánico. Es pánico, o sea, ¿cómo te atreves a hacer que la desarrolladora trabaje en dos juegos grandes al mismo tiempo? Más efectivo que Fragon Age, o sea. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Espérate, espérate porque. No, 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 espérense. Ese, ustedes ven esto en la superficie, pero el agujero va mucho más profundo. Recuerden lo siguiente. Casey Hudson y el director en jefe de The Dragon Age se acaban de largar repentinamente. Bueno, no, no, no se acaban de largar. Uno ya llevaba más de un año fuera y apenas lo hizo público. Oh, Dios mío, maldito Casey Hudson. Yo, en serio, ¿cómo? No, no, no se me acaba, no se me acaba el desdén profesional que tengo por Casey Hudson. O sea, a nivel personal, a lo mejor es muy chido, pero. Ay, no, son, son otro nivel las fallas con este, con este sujeto. Pero eso es uno. Segundo, recordemos que, y eso es el quien sabe la lo mejor. Anthem sigue en soporte de vida y supuestamente están desarrollando Anthem 2.0. Y no es un proyecto chiquito. En ese proyecto se fueron seis años. Cinco de los cuales los gastaron, sí, cierto. Pero bueno, se supone que andan trabajando en eso. Luego, están con el remaster de la trilogía. Y encima te vas a chutar juego insignia de Mass Effect y lo que está desarrollándose Dragon Age. O sea, disculpen, ya sabíamos esto muchos, pero Bioware está muertísimo. Y estoy seguro, ahorita que Casey Hudson y él, y el otro director de Dragon Age ya se fueron. Todo va a ser una basura de ahora en adelante. Ya lo tengo bien contemplado. Mis lágrimas. A buscar secuelas espirituales, porque se ve todo en picada. Yo me voy con el Dragon Age Origin y ya. Suelten, dejen ir sus, abandonar toda esperanza aquellos que entren aquí. Y líbrense, sálganse de esta prisión que se llama Esperanzas por Bioware. Ya, se murió. Como Andrómeda fue la lápida. Todo estaba escrito en la pared. Fue el easter egg que no quisimos ver. Citemos. Ni Bugishoff llega tanto. Citemos a la Biblia. La verdad os hará libres hijos y vérense. Sálganse de la esperanza ya. Preséntense ante la lápida. Tomen su, hagan su fase de duelo. Bioware ya se murió. Y estos proyectos ya están en el olvido. Mi corazón, mi Dios. No, no, nos dicen por aquí Talim. Te falté, te falté. Nos dicen por aquí. Nos dicen por aquí Talim que seguro por eso sacaron los trailers. Para que no hundiera el pánico. O algo por el espejo. Bueno, es que Bioware ya van como seis o siete veces que sacan sus comunicados. No, no, no. Por esta te lo juro, por esta te lo juro que no está pasando nada malo. Todo está bien. Todo está en buenas manos. No, no va a pasar nada. Eso lo dijeron con Anthem. Y miren qué pasó. Entonces, ya no se hagan ilusiones. Libérense. Y ya cuando cunda el lanzamiento de estos juegos. Ya no van a sentir feo. Es más, hasta van a decir. Qué bueno que no me hypeé por esto. Sí, me esperaré que cueste cinco dólares. Después de que nadie lo quiera comprar. Y aún así se va a sentir como una estafa. Sí, no, me encanta el comentario de los comentarios de Talim. Suena como los hijos que son delincuentes, pero no quieren admitirlo. Más bien, yo creo que se refiere a los padres que tienen hijos delincuentes. Y no quieren admitir. No, mi hijo es un pan de Dios. Mi hijo está bien. Mírelo. Mírelo. Y sale todo frescoso con síndrome de apinencia. Y las ojerotas. Y las direcciones en el brazo. A poco no se ve realito que con su hoodie arriba de esa itálica. Así exactamente tal cual. Es muy trágico, pero así lo quise. Bueno, diría que es en parte culpa de ella y sí es cierto. Pero la mera verdad es liderazgo de Bioware. Sobre todo el Bioware contemporáneo. Ha sido igual de pedante y pretencioso que Neil Druckmann. La verdad. Entonces solito se lo ganaron. Ahora, ahora que sí, con respecto a los anuncios. Yo en lo personal me quedé un poquito al pendiente de Crimson Desert. Este juego muy grande que según lo está haciendo un estudio de Corea del Sur. El mapa y los renders se ven impresionantes. Y lo que captó mi atención es que dicen que es un juego de la talla de un MMO como World of Warcraft. Pero de un solo jugador. Y eso dije, ah, espérame. Y bueno, sobre todo ahorita que como ya dije, estamos invadidos de los que yo llamo juegos como trabajo. ¿Cómo se llama el juego? Crimson Desert. A mí en mi opinión ese se veía muy, se vio muy interesante. El motor como lo manejan, como lo manejan en el video se veía así como que se les iban los cuadros de repente. Pero no me sorprende porque sí son, es mucho render la verdad. Es impresionante los renders que tiene ese juego. Y pues yo le pongo un ojo encima tan siquiera por ese aspecto. Porque pues es para tu disfrute, es un solo jugador. No me tengo que preocupar que por temporadas ni nada. ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver. Veamos la pantalla. Ajá. Ajá. Excelente. Excelente. Un momento, un momento de Cyberpunk en vivo. Esto se irá al TikTok. Ajá. Y el otro anuncio, el otro anuncio que llamó mi atención fue el de este, de Callisto Protocol. Me llamó la atención porque lo hizo, al parecer es uno de los creadores del original Dead Space. ¿Recuerdan cuando Dead Space era bueno y EA no la cagaban? Ajá. Bueno, por eso me llamó la atención. Y ahorita que están libres de las garras de estos buitruchos de Electronic Arts, pues ya digo, bueno, es otra cosa que vale la pena. Pero lamentablemente, como ya dijimos, aparte de que los Game Awards fueron los The Last of Us 2 Awards, esos fueron los únicos anuncios que en lo personal me llamaron la atención porque el resto fue... Nada. Y habían prometido más de una docena de nuevos anuncios. Y no, sí, va a haber de todo, desde títulos AAA hasta anuncios de juegos más pequeños. Se parecen a mí cuando prometo que voy a dejar de tomar. ¿Cuál era el otro juego que dijiste que te llamó la atención? Este, Sigma? Eh, de Callisto Protocol, creo que así se llama. Sí, creo que sí, creo que va a quedar de PlayStation nada más, pero... Quién sabe y luego, si gana pues tracción a lo mejor lo portean en PC. ¿Estás vivo? Digo, ¿quién sabe, verdad? No me presto tanto a... ¿Está influenciado por Alien? ¿De casualidad? Se ve inspirado, se ve inspirado en Alien. Sí, pero la influencia de Alien ahí... Sí, pues creo que me parece que lo que es Dead Space, eso tiene mucho de eso. Entonces no me sorprende que continúen como que arrastrando esas inspiraciones. Lástima que EA mató ese juego, pero bueno, ya al menos... Las cabezas, los que son los importantes, son los que están produciendo esta nueva... Esta nueva IP y que va a estar fuera pues de las manos de estos mequetrefes. Ojalá, porque ya hace falta un buen juego de terror en la afuera. Sí, sí. ¿Decalo qué? Ah, ya, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no... Eh, no, claro, sí. No, claro, yo no... No, no, no. Es que son películas Series B. O sea, el terror es muy... Digamos lo básico. Ajá, es una Es una típica película de serie B De adolescentes De que son idiotas Porque, pues, blé Y hacen todo lo que Lo bonito de Until Dawn Era que técnicamente Al jugador le decían en tu cara De a ver, sí, muy vergas, muy vergas O sea, tú no harías eso Ah, bueno, pues demuéstrame Que no harías eso, manteniendo La vida de los cinco personajes De tu historia, a ver, sí, muy Perdón, no vuelvo a escuchar otra vez A ver si A ver si muy inteligente Eres jugador, entonces Eso era lo padre de Until Dawn Yo siento que de por sí el terror En el ámbito del Entretenimiento Está muerto Y por acá nos comenta Fagon Que de repente se escucha Nats muy bajito, o a veces no se escucha Lo curioso es que sí te escuchan Y ahorita te escuchaste muy bien No sé por qué No? Chequen bien porque aquí me marca Que los dos micrófonos Los están captando a los dos No sé, no sé qué cosa rara Esté pasando ahí Ese es el texto, pero Pues mira, a mí en lo personal Lo que es el terror Siento que luego lo malinterpretan Mucho los Este Los desarrolladores Porque Se quedan Bueno, sobre todo ahorita Que nos invaden tantos juegos Con los Jumpscares Los tan odiados Jumpscares Y se quedan con eso Como que Ahí está Si le saco el susto Así le saco el boo Ya con esto Sí, ya es de terror Y pues no O sea, lamentablemente Sí ha habido una Hay una malinterpretación Pero En mi opinión Los juegos como tipo Este No sé si alguien aquí Haya jugado Silent Hill 2 Sí Bueno Yo no lo he jugado Pero sé su historia Y Uff Bueno Si van a estar En especial si están familiarizados Con la historia Van a estar de acuerdo conmigo Que ese terror El que te llega más a lo A lo profundo Algo más Este Primordial en tu ser Que en este caso Es el El rollo Personal Muy Muy fuerte Sí, la verdad Muy fuerte Muy profundo De este De James Sunderland O sea Ves eso Y dices Wow O sea Se enfrentó algo muy Muy fuerte Muy fuerte en su vida Y pues Pues falló O sea Fue una falla muy humana Pero lo llevó a lugares Muy muy oscuros Pues bueno Esas exploraciones Más como de tu persona De que harías tú Tiento que son Esa parte del horror Más fuerte Sí Que Ah sí Que el monstruito Te hizo un Boo Oh no Hora de gritar No No porque Luego ese miedo Se va A la A las tres horas Del juego O ya de pleno Si eres como yo Que eres muy asustadizo A la segunda vuelta Del juego Y se te va Como que Ah Simón Aquí va a aparecer Ah mira ya salió Sí, sí Te inmunizas Te acostumbras Por ejemplo Promoción desvergonzada Si llegaron a ver El último video Que hice En Barroco Gaming De Dreadtorn Este Ese juego Se juraba Y perjuraba De terror Y Se penía demasiado Los jumpscares Como que Ah sí Mira Ahí vieron Jumpscares Tengo que ajustarme De O sea O luego Un terremoto Un terremoto No suena Como un tren Idiotas Desde cuando un terremoto Se escucha como un tren Este En su defensa Podemos decir Que quizás son personas Que viven en una zona De poca actividad sísmica Entonces jamás En su vida Han escuchado un terremoto Pero Pero Miren Pero puedes Vienes YouTube Puedes escuchar terremotos En YouTube No Porque Porque luego Terminan viendo videos De YouTubers Como otros De cosas Perturbadoras No, no, no Sonido de terremotos El algoritmo De este El algoritmo De YouTube Es algo muy peligroso Y todos lo sabemos Pero dejando eso De lado Es interesante Por ejemplo Con ese video De aquí De nuestra querida Rihaki Porque La verdad es que Por el juego No vale la pena Ver el video Pero por el análisis Que le hizo La narrativa Y por las quejas Bien fundamentadas De Rihaki De verdad Es un video Que tienen que ver Porque es Una queja Generalizada Exactamente Es una queja Generalizada A la mayoría De las narrativas Que tienen Muchos de estos juegos De quienes Se supone Se dicen Expertos O especialistas En el tema O todo Y que parece O sea De verdad Parecen Narrativas Improvisadas La cantidad De incongruencias La cantidad De tonterías Es impresionante Y Rihaki Hizo un trabajo Excelente En ponerlo En palabras Que yo De otra manera Hubiera dicho Esto es una fregadera Esto es una fregadera Esto es una fregadera Esto es una fregadera Dios me da asco Sí, no No, no Véanlo O sea Repito El juego Ritual Nos hace jurar Pero jurar De terror De hecho Yo llegué Al juego Por una imagen Que la verdad Si me sacó De onda La imagen Estaba muy bien hecha Y era Este Técnicamente Te lo acordaba Mucho Futterfrim Que era Este Tanto Futterfrim Como A Selenheim Que era Un esqueleto Embarazado ¿Cómo demonios Se embarazó Un esqueleto Para empezar Era un cadáver Embarazado Lo siguiendo O sea Entonces La imagen Estaba como Que bueno ¿Por qué llego ahí? Qué interesante O sea Y ahí lo jugué Y La historia No tenía Nada Que ver Con eso Nada ¿Por qué me lo metes Entonces? Por mucho gusto Era clickbait Era total Y completo Clickbait De hecho Entonces Ese aspecto De Creo que Sí Es necesario Recuperar Nada más Para zanjar Ya el tema Lo del aspecto De los juegos De terror Ya es necesario Un buen juego De terror Porque Uno Que te atrape Que te deje Las cicatrices Por fuera O sea Como Lo que dejó Este Siren Hill 2 O incluso Yo me aventé Ahorita En esta semana La historia De Futterfrim Y dos Y bestia La historia Me puso la piel Me puso la piel chinita Porque técnicamente De Futterfrim 2 La historia Gira en torno A un ritual En pos de En pos de la supervivencia De una aldea Entonces Llegas a cuestionarte De qué tan Inhumano es El hecho De obligar A dos hermanos A gemelos A matarse Mutuamente En pos de En pos de La supervivencia De una aldea O sea Como Siren Hill Pero Futterfrim Fue primero Que Siren Hill ¿No? Ah ok No Pero El dos Fue primero Que Siren Hill Creo ¿Cuándo fue En Siren Hill 2? A ver Pero fue Bueno De hecho El Project Zero Fue en Xbox El normalito Y salió El 22 de noviembre De 2003 Si es que El nombre original Es Project Zero Salió El 27 de noviembre 2003 No bueno A ver A ver Aquí Talim Nos acaba de decir Fatal Frame Es de 2014 Y Silent Hill Es de 2001 Ok Y dice que no Que no 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 Aparentemente no Aparentemente no Creo que Creo que ya nadie Sabemos de que año Es cada juego Estamos muy bien Informados No 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 Está bien Ambos juegos Son de 2001 2001 y 2003 De hecho Fatal Frame Es de 2003 Este Silent Hill 2 Es del 2001 Ok Ya Me retracto Dios mío Rija Aquí se ha retractado Este Pero si Es Esa parte Si es necesario No es para dejar el tema Ya para pasar al siguiente Este Si hace falta un buen juego De terror Hoy en día Pero uno Que no depende De jumpscare Sino que Si te deje Las secuelas Al final De un videojuego Que incluso Aún te persiga O por lo menos Que te deje Pensando Ajá También Es que Voy a creer Que juegos De otros géneros Juegos que podremos Considerar de acción Este RPGs Y otro tipo de juegos Te dan Más terror Que los supuestos Juegos de terror Es como de Algo están haciendo mal Los desarrolladores De juegos Si claro De hecho Si es más que nada La Como comenté La comodidad O mejor dicho La mala costumbre De Buu Jumpscare Ay ay Tajo de terror Cambiemosle el nombre Al género Lo que se da ahora Jumpscare El género De los jumpscares Si Lo verdad Dice Que género de juego Es jumpscare El junker Te da el boo Y ya El boo Si el boo Y ya Bueno Sacado el tema Los game Aguars Son como los oscares Para videojuegos Que se enfocan En más películas Interactivas Que el lugar En videojuego Y Y Es necesario Un videojuego De terror En el mercado A menos De la triple A Y pues ya El siguiente Se rumora Se rumora Konami Konami En serio En serio Creen en mi Todavía Si va a salir Un nuevo Salen Pero será Para máquina De pachinko No 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 Ni que fueran SNK Es Bueno La desaparecida SNK No es que Los que siempre Hacían puras máquinas De pachinko Eran Si Más bien Ese es el que Confirmaron Que viene El nuevo Metal Gear Y se supone Que después De eso Van a empezar A trabajar En el nuevo Silent Hill Me contaron Me dijeron Me contaron Y quien sabe Yo no confío En Konami No O sea De que lo van a hacer Lo van a hacer Pero como tú dices Nos van a salir Con la sorpresa De No Nomás era una máquina De pachinko Porque no nos interesa El mercado Este Fuera de No fuera de Japón Ya ni siquiera Este Occidental Si no fuera de Japón Que yo sepa No hay Este Salones de pachinko En China O No porque Allá si está regulado Exacto Ploteas Las máquinas De pachinko Ya serán consideradas De giro rojo En Japón ¿Qué es el giro rojo? Hay un Tras Pues sí Esto que Yéndonos rápido En el tema Porque si es Este Bueno no diré Que es muy Extenso Solo que Es un pleito Legal que han tenido Por mucho tiempo Este En Japón Se han aprovechado Mucho de las máquinas De pachinko O sea Hacen mucho dinero Porque en la ley De Japón Las Los pachinkos No son considerados Parte del giro rojo De las apuestas Básicamente Se están aprovechando Vaya Y Pero si dan dinero Las máquinas De pachinko Dan dinero Pero El detalle Es este Como no forman Parte del giro rojo De las empresas Ya sea De las apuestas Y todo esto Pues No pagan La carretadota De cuotas Impuestos Que paga Normalmente Un casino Razón Por la cual Están abusando Tanto De Este De Los pachinkos Para hacer mucho dinero Y Japón Amenazó Con actualizar La ley Para incluir A los pachinkos Como Este Apuestas Básicamente Ya formalizarlos En el giro rojo Esto espantó Muchísimo A la gente De SNK Porque ellos Estaban Ya dijo Que bien Alex Que efectivamente Se estaban Especializando mucho En los pachinkos También Konami Y bueno Esto los espanta mucho Porque si tienen Que presentar Los avisos Los Este Los nuevos requisitos Del giro rojo Pues van a tener Que pagar De todo el dinero Que están haciendo ahorita Un montón Pero un montón En impuestos Y en cuotas Y en membresías Organizaciones Y en evaluaciones Especiales Es por eso Que SNK Despertó Y empezó a hacer juegos Otra vez O sea Si recuerdan bien Nosotros aquí Que estamos en la gloriosa Tercermundista Latinoamérica Tan popular El King of Fighters Este Bueno Que es lo que Que es lo que ocurrió Pues se nos olvidó Por cumplir Bueno Que se nos olvidara SNK de repente Como que desapareció Y de la nada De la nada Empieza 14 15 No sé Cómo va Ahorita el nuevo juego Bueno ¿Por qué? Porque ya sintieron La fama del gobierno Encima Y dijeron No sabes qué Si me va a tocar Pagar todo eso Mejor vuelvo a hacer juegos Porque voy a arriesgar Todo mi integridad Financiera En tener que pagar Carretadas Y carretadas Y carretadas De dinero De impuestos Y cuotas Y membresillas Y evaluaciones No mejor no Entonces mejor me pongo A hacer juegos otra vez Bueno Ahora sí Vámonos con el tema Más fuerte Nintendo El mero mero El mero mero Ya salió el jefe Más fuerte Que los bíceps De Abby No, no, no Abby se queda corta Sí Vámonos Con el tema Crudo Nintendo A ver Señores De una vez Les advierto Si son fans De La Gran N Sálganse De esta transmisión Porque esto Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Es más Espero que los Que nos estén Escuchando Pongan el hashtag Que les diga Al final Por favor Dios mío Ya nos convertimos En ciberactivistas Esto me está Ya empezó Ya empezó Rijaki Te estás volviendo Progre No Sí, o sea Es lo que me preocupa Por eso Le estoy preguntando No, pues Ya no lo voy a hacer Malvados Para que veas Lo que se siente Bueno Échenle Échenle Porque Nintendo Ahora sí Nos dio mucho De que hablar Estos últimos días A ver Vamos Vamos a empezar Con Con un análisis Este Un poquito Sencillo Para entrar En calor Antes de entrar Directo a las polémicas Este era Este pintaba Para ser un año Bonito Para Nintendo A principio de año Animal Crossing New Horizons Fue Fue El juego El mejor juego Durante la pandemia Para la gente Encerrada en su casa Que vendió Que vendió Con caliente Eso Y pues Pues Nintendo Dijo Ya estuvo Ya la hice Todo el año Cosa que hubiera sido Cierta De no ser Porque Se nos durmieron En segundo semestre No hay gran lanzamiento De navidad Se venía La guerra De la nueva generación De consolas Y el Switch No tuvo Ni la decencia De sacar Una nueva versión Del Switch O sea No No hizo nada Ni Nintendo dijo Ya vendí Animal Crossing Ya no necesito Hacer nada Este año Es que mira Animal Crossing Recaudó Creo que En pocas semanas Lo que creyeron Que iban a recaudar En cinco años Pues sí Pero Pero en En compañías De ese tamaño No por eso Te haces Güey Un semestre completo Las consecuencias Se van a dejar venir Vas a ver en 2021 Obviamente Eso es cierto A mí El único Más bien El único Problemita El gran problema Que tengo con Nintendo Es sus precios Como que No jodas ¿Cómo me vas a vender Por ejemplo El El Witcher 3 Un juego que salió En otra consola Me la vas a vender El triple O el cuádruple Más cara De lo que yo Lo puedo conseguir En internet ¿En internet? En Steam En Steam En las tiendas Bueno Sobre todo La versión de PC Asumo Sí Por eso Me quedé así ¿Está hablando De la Playstation Store? ¿Está hablando de Steam? ¿Está hablando de T-Games? ¿De qué está hablando? Perdón En Steam Bueno Steam Steam es este Es muy piadoso Con los precios Vámonos con la Con este Con el propio Playstation El juego En sí ¿Cuánto costaba? Creo que Mil y Feria La Playstation Store Se ha hecho un gran trabajo Buscándole Ajá No Continúe Ah Perdón Sí Este O sea Playstation Store La verdad es que Entendió por dónde Por dónde va el tema Y Ha empezado A meter Este Este tipo Como de intento De competencia Con Steam Donde Ya muchos títulos Dice Pues va Van sobre de rebaja Y van sobre de rebaja Y Y de verdad Si hay algo que no te convence Te puedes esperar tantito Y con algo de suerte Te lo vas a encontrar En una muy buena rebaja Obviamente en formato digital Porque Acabo Acabo de ir a hacer Pago De la tarjeta Que mi hacky Sobregiró otra vez Y Y bueno Los precios El físico de los juegos No baja ni dos pesos Yo me acabo de comprar El El Need for Speed Hit Hace Como Dos semanas En un Ridículo Precio El Trece Centinelas Mire Pensé que ya lo habías pagado Yo pensé que ya lo había pagado Ya me había resignado Pero bueno Este A un precio ridículo En la Playstation Store Y hace ratito Que estaba terminando De hacer los pagos de tarjeta Pasé Por una tienda física Y es así como de Porque esta cosa sigue Novecientos pesos en físico Ya no se les va a vender Ya Bájenlo Bájenlo a trescientos pesos Es más Mándenlo a una tienda De empeños Y no Y Nintendo Está haciendo eso Con los precios De sus juegos No les baja ni un peso Aún así El juego Se ha de hace siete años O sea Está en mil trescientos El Witcher Sí Pues como si estuviera Recién salido Ajá Seguro que ¿Por qué? Y no dudes Que con el Doom Eternal Se van a sacar Una Otra lana O sea Ese es mi gran problema Con Nintendo Como que no No tiene precios Accesibles Y tú ¿Qué esperas con la potencia De la Switch? Sí Eso sí O sea O sea Neta Me estás O sea Estás dando tole con el dedo Me estás Veniendo Triple de caro Y se ve horrible Cuando puedo Procibilo en trescientos pesos Si me va bien Y se ve mejor Pero te lo puedes Llevar de viaje Hay también En la laptop Es más Me sale más barato Comprarme una laptop Que comprarme una Switch Una que te corra El Witcher Con mejor calidad Que la Switch No Muy bien ¿Te puedes comprar Una laptop Con un procesador Ryzen En menos de De ocho mil pesos? Está en ocho mil pesos Sí Ajá Sí O sea Por eso Por eso Te decía Una laptop Que corre El Witcher Con mejores gráficos Que la Switch No No te la puedes Comprar Con menos dinero Sí Antes Pues Antes Lo puedo Se los puedo Confirmar Se los puedo Confirmar No O sea Mira Lo digo por esto Porque Bueno Aparte de que Este Si es un juego Bastante pesadito Lo que tiene también Y ahorita Pues está comprobando Con el Con el ¿Cómo se llama? Con el dichoso Cyberpunk Es que Como que CD Projekt Red De repente Se le va un poquito La onda Con la optimización Y Yo tengo O sea No es por presumir Pero bueno Yo con mi trabajito Me compré Mi único capricho En esta vida Que fue tener Una bestia de PC No No es No es una No es una Tostadora Puedo decir Que es una máquina Decente Y Se me Y Fíjate que Corriendo Se me estaba Arrodillando Chopas ¿Quién ganó La banda sonora The Last of Us Park? Déjenme ver Déjenme ver ¿Dónde está La lista De ganadores? Espérenme Que se Se los pasé Ah Ya está Aquí está No Aquí está Aquí está Según A ver El ganador Mejor banda sonora ¿Verdad? Mejor banda sonora ¿Quién me gusta Se trata el juego? Sí Ah No Ese premio Estaba vendido Era lógico Que iba a ganar Ese premio Estaba vendido Porque Square Enix Y porque Y porque O sea Reedición De Del Song track Original De Nobuo O Ematsu Sí O sea No había manera De que le quitaran Ese premio Ah no No Sí La banda La banda sonora De Persona 5 Es muy buena Miren que no he jugado Persona 5 En forma Pero he escuchado La banda sonora Pero aquí más bien El tema es como que Ya traía Ventaja Ese juego Con su banda sonora Esa es lo que Entonces sí Era lógico Que le iban a dar El cambio Y cheque Si ya vimos Que te estás distrayendo Y te van a matar Bueno entonces Ajá Sí O sea Se la vuela La gran N Se la vuela Pero durísimo Durísimo Y Y hablando de eso Una pequeña controversia Para empezar a entrar En materia de las controversias Fíjense que En una entrevista El Este Uno de los Más grandes Responsables Y de las Mientes Maestras de SEGA Que está Detrás de La saga KUSA Este Toshihiro Nagoshi Estaba Estaba hablando Justamente Del tema Del hardware De De la Switch Y La comunidad E irónicamente La comunidad De Nintendo Que no está Feliz con Nintendo Si se le fue Un poquito encima Porque Él Él mencionaba Principalmente Que una de las razones Por las que Ni un solo juego De la saga Yakuza Ha llegado A Switch Es porque Las consolas De Nintendo Están principalmente Enfocadas A un público Infantil Y de Adolescentes Pero de Adolescentes Empezando No de Adolescentes Tardíos Exactamente Muy juveniles Es muy juveniles De ese público Entonces La gente Se lo tomó A mal Pero 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 Nintendo Nintendo ¿Tú qué has hecho Para Tú qué has hecho Para decir Lo contrario O sea Y el El comentario Nació Que le estaba Hablando De que Cuando lanzaron Super Monkey Ball Que fue el primer Juego De Sega Que llegó A consolas De Nintendo Este Nintendo Tenía un enfoque Muy parecido Al Que considera Él Tienen ahorita Con la Switch Entonces Él Dice O sea Estos juegos De Yakuza Son Es como En el anime Esto es más Enfocado A un público Un poquito Mayor Es un humor Un poquito Seiden Si lo quieren Ver Entre Entre que Ya no es tan Shonen Entre que Ya es un poquito Humor Más adulto Nadie Nadie va a querer Comprar un Yakuza En la Switch Y aparte de eso Aparte de eso Pues seamos sinceros Si no puede correr El Witcher Tampoco va a poder Correr un Yakuza No sé Ya Ya veremos En cuanto En cuanto Ya esté Bien Bien En Ford Buscaré Gameplays De Doom Internal En la Switch Y hasta Podemos hacer Una reseña De eso Nomás Para reírnos Ay Dios Y bueno O sea Aquí empezamos Con las polémicas Respecto a Nintendo En lo que Respecta a Nintendo Yo puedo decir Que Por una parte Yo si les Les admiro un poco Que quieran Tener una consola Con una Fidelidad técnica Muy accesible De decir Sabes que Quiero que mi consola Pueda correr Pues Ahora si Casi que cualquier juego Que pueda manejar Juegos Tanto míos Como de las nuevas generaciones Está bien Solo que Pues el hardware Es el que Últimamente va a decir Si vas a poder o no Y aunque es muy admirable Que pueden Este Que pueden chutarse El trabajo De optimizar Bueno no tanto optimizar Portear estos juegos Pues Últimamente Si tu Consola se termina Arrodillando Pues Te van a decir Para que me molesto Con este port Si mejor me voy Con el port Que si funciona Y así Ya Ya no me tengo Que Este Que preocupar De que le vaya a dar Hippo a mi juego Y que yo esté Que yo esté Este Jugando muy tranquilo Y de repente ¿Qué crees? Se te Se te Se te jodió El juego dijo Me arrodillo Digo la consola dijo Me arrodillo Ante ti Juego chat No estoy optimizado Y pues Ahí se fue tu save Pero bueno Eso es por la parte Eso es por la parte De De la De optimizar ¿No? Pero lamentablemente Este Hay otros detalles Con Con Nintendo Y Siento que Ahorita Ahorita Le hemos bailado Mucho alrededor De este Detallito El tema Que Yo estoy seguro Muchos han de decir A ver A qué horas A ver A qué horas Pues bueno Ya sé que Seguro nos quieren Escuchar hablar De lo Lo poquito Que se Enemistó Nintendo Con la gente Después de De Prácticamente Llegar Y decir Sabes qué Está muy chulo Lo que quieres Hacer fan Pero Arrodíllate Ante mis abogados Mis abogados Dicen que Puedes irte Este Puedes ir a ver Si ya puso La marrana A mí no me Importas Vete al Diablo Y este Pues llórale Más Ahora sí Como si Fuera de la América Ódiame Más Perdón Te interrumpo Tantito Es que Nintendo Está aplicando La básica De Es mi Balón Y si no Juegas Como yo Quiero que Juegues No te Presto Mi Balón Así 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 Como Tal cual Como Como Una carita Felicia No Es mi Balón Es mi Balón Y es mi Balón Y con eso Te cedo Totalmente La palabra Miren chicos Para ponerlos En contexto Según la página De press Overnote El pasado 30 de Noviembre De Bit House El evento Más grande De la escena De Smash Bros Anunció Haber recibido Una orden De cese De actividades Por parte De la Compañía Queridísima Compañía Este Arra Y es el primer Torneo Online Que iban a realizar Tanto De Smash Bros Millie Como De Smash Bros Ultimate Debido A pospandemia De manera inmediata La queja se hizo Escuchar En varias redes Sociales Con el Hashtag Free Millie Intentando Darle visibilidad A este nuevo Tropello Contra la comunidad De Smash Esta situación Se dio Conocer Porque De Bit House Que es la Organizadora Del torneo De Smash Utilizando Sleepy Iban a llevar A cabo El torneo Del Smash Bros Millie Online ¿Por qué? Porque Ahora sí Para prevenir Y todo Este Sleepy Era una versión Emulada Y mejorada De Super Smash Bros Millie Creada Por un miembro De la comunidad Y si Perdón Si no lo pronuncio Bien Que el agregue El juego Base Varias funcionalidades Siendo la más Importante En esta ocasión La posibilidad De tener Un Mesh Making De manera Online Utilizando Rollback Netcode Algo imposible Para la versión Original De Gamecube Es aquí Donde Entra Nintendo Y su Odio Casi Irracional Hacia Los emuladores Porque Dijo Que no Que por Que Nintendo Dijo No Porque Estás Utilizando Un emulador Ergo Cancelo Tu torneo Aquí me gustaría Ver un paréntesis No emuladores Pero bien Que no En las consolas Retro O me voy a decir Que no A ver Me estás diciendo Me estás diciendo Que Ese Mini Super Nintendo Que yo compré Con tanto amor Mentira No lo compré Ese Mini Super Nintendo Es un emulador Es He sido Engañado He sido Engañado He sido Timado He sido Ultra Barag Ingenijado ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué Gran nene? ¿Por qué Me haces eso? Yo que Por fin Me iba a comprar Un 3DS Tampoco Mentira No me lo iba a comprar No, no La 3DS Ya está obsoleta Está obsoleta Porque ya tiene Switch ¿Para qué Quieren en 3DS? Por eso Por eso el chiste De que mentira Tampoco me la iba a comprar Bueno En lo que En lo que Respecta Esta Muy La verdad Si una Desastrosa actitud De parte De Nintendo Pues Muchos Bueno Aquí es una Una cosa Que siempre Se me ha hecho Tan extraña Sobre todo La gente En los Estados Unidos No lo digo Por todos Pero Hay una Hay un segmento De la población Que Son muy ávidos Críticos Del sistema Ya saben Cómo son Los típicos Críticos Que Ah sí Que mi gobierno Esto Y que tienen Problemas Y aquello Ya no la sabemos No Pero Yo no entiendo Por qué son tan críticos De por ejemplo La policía Que sí Pues Merezo Críticas Y lo que quieras Pero cuando Se trata De las Empresas Siempre Es como Que no Empresa Chat Me arrodillo Tus derechos Corporativos Son muy Importantes Yo Consumer Necesito Arrodillarme Ante tu sabiduría Y te concedo Te hago esta Concesión Por favor Destruye Más Mis 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 derechos De consumidor Y yo me Yo me arrodillo No te digo Nada Y pues Muchos Se ha dicho Que es que Si Nintendo No hace Estas cosas Están Vulnerando Yo no No he entendido Muy bien Esto Pero bueno Si me doy una idea Pero siempre Alegan que Se está Vulnerando Nintendo Se vulnera Nintendo Porque Este Si no tiene Si no tiene Este equipo legal Protegiendo sus IPs Van a quedar Vulnerables Y va a haber Plagio Y van a Padecer Y van a sufrir Y no va a valer Gorro Y Un montón De Tontería La verdad Eso es lo que es Un montón De tontería Y bueno Les defienden Mucho eso Y si me pongo A ser la de Abogado del Diablo Lo que puedo Decir es Si tú quieres Tener tu Este Tu equipo Legal Que venga Y te ayude A proteger Tus IPs Ese no es El problema Pero hay algo Muy importante A tener en cuenta Sobre todo En relaciones Públicas Relaciones Con el cliente Y esto me consta Porque para mi Para mi Tesis Yo tuve que Hablar justo De Bueno me puse A hablar Mejor dicho De la industria De los videojuegos Y Una cosa Que hizo muy infame Atari En Poquito antes De su gran caída Fue que Dedicaron muchos De sus esfuerzos A buscar A los piratas Porque ya desde Entonces se veía La piratería De cartuchos Y pues En donde sabían Que había gente Así que Así que Trucando Tantito Sus Este Sus cartuchos Que moviéndole algo A una hardware O esto y aquello Ahí te van Cese De actividades Párale ahí Carnal Te va a llover una demanda Te voy a mandar A la cárcel Y No vas a ver La luz del día Vaya pues Tratando a tu clientela Como criminales Y pues Eso Les hizo perder Mucho prestigio De por sí Ya no tenían Mucho prestigio Pero bueno A lo que voy Es que este tipo De cosas Pues obviamente Afectan en lo que Es tu comunidad Y Si tú quieres Proteger tus Tus IPs Eso no es ningún problema Claro que es válido Claro que Después de meterle Todo tu esfuerzo Todo tu Todo tu empeño Hiciste crecer Algo importante Y valió la pena Adelante No protégelo Nadie te va a criticar eso Pero Hay Hay puntos Donde Ya es Excesivo Y En este caso Sin dudas lo es Pero por otra parte Corre mucho Esto Y es algo Que me digno A creer Porque si se ha visto En lo que respecta A las empresas A veces Tienen Asesores Departamentos Internos De Este abogado Representa A Nintendo Porque lo contrató Directamente Nintendo No de planta Pero también Ocurre Que Pues ahora si Como que subcontratan Enteramente La parte legal Y se van Con otra agencia Completamente Independiente De ellos Es de Yo te pago A ti Tu Tu cuota Y tú Haz lo que Tengas que hacer No para defenderme Entonces Es posible Yo no tengo Como confirmarlo A lo mejor Estoy completamente Equivocado Pero es posible Que la agencia En cuestión O el cuerpo En cuestión Esté actuando De manera Muy independiente De las decisiones Más Más importantes De Nintendo Y vean esto De Por ejemplo El Sleepy Que ven y dicen Ah Están alterando Mi propiedad Porque Están alterando Nuestro código Están alterando La 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 funcionalidad Y esto no iba No quítalo Porque estás Infligiendo Contra mis Contra los derechos De mi De mi jefe O este O que Ah Estás Estás corriendo emuladores Y eso atenta Contra mi Que por cierto Muy insensato Pero esto es El alego Que Estás corriendo emuladores Por lo que te estás Llevando copias De este juego Que ya no produzco Y no está en línea de producción Y no se vende En ningún lado Pero estás atentando Contra ello Porque lo estás Consiguiendo de a gratis Entonces Estás Y ahí te va Y cese A las actividades Y bueno Es lo que digo Si quieres tú Defender tu trabajo Ese no es el problema Pero cuando lo llevas A excesos Y de veras Son excesos rapaces Pues Oye No Ya estás Dentro de toda La crítica Que te mereces No estás haciendo eso A la gente Que tan claramente Te apoya No pueden ser como Y mucha gente Como lo dije Usa esto de Es que se vulneran Bueno No veo que se vulneren O sea De veras van a pensar Ustedes que Que Juan y Pancho En una cochera Con una máquina Que juntaron Así como que Con sus ahorros Y se pusieron a programar Tantito Va a vulnerar Este titán Multimillonario De veras Pueden hacer eso Lo pueden intentar En tecnicismos legales A lo mejor Pero De veras Pueden ellos Contratar Juan y Pepito Un abogado De esos pesados De derechos de autor De veras Pueden Por supuesto Que no Entonces ¿A qué le tiene miedo Nintendo? Aquí dos comentarios Al respecto Y ahorita te dejo Te dejo proseguir Dije aquí Este Es que le están Vulnerando el ego Diste Diste en el clavo Perfectamente Es como de viejo No es la primera vez Que hacen este torneo Por algo es El torneo más grande En la escena De tu juego Y entonces ¿Eso qué te dice? Que los participantes Ya compraron una copia Que los organizadores Del torneo Ya habían comprado Múltiples copias Para que se pudiera jugar En el momento En situ Entonces Es como de Güey Las copias ya te las compraron ¿Cuál vulneración? No te iban a estar comprando Copias nuevas del juego Cada año Cada que realizaban El torneo No O sea No entiendo Dónde está tu pérdida Dónde está la pérdida De tu propiedad intelectual Al contrario Y mi pregunta más fuerte Es ¿Dónde está tu departamento De relaciones públicas Que claramente Podría hacer Esto Convertir Este riesgo En un área De oportunidad Y es el Oigan Pues Y si vendemos El Super Smash Bros. Mili Emulado Para el Switch Estos chavos Ya hicieron Toda la chamba Les damos Una lanita Ya nos dieron Una versión mejorada Lo hacemos oficial Quedamos Quedamos bien Con todos Ah no No, 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 no Hay que ir A ponerse en la madre Con los fans Porque Pues aparentemente Para Nintendo Es más importante Su propiedad intelectual Que tener contenta Su comunidad Y Solo está probando La comunidad Que es algo muy divertido Solo está probando La comunidad Justo lo que dijo Este Este Toshihiro Que Son unos niños ¿Por qué? Porque ahorita Están enojadísimos Con Nintendo E históricamente Nintendo Nunca ha hecho Nada Con estos desastres De relaciones públicas Porque Es como un Pasajero Al rato Se les pasa Y ya todo el mundo Está comprando La cuarta expansión De Hyrule Warriors Age of Calamity Reloader ¿Por qué? Porque Los intentos de boicot Se van al carajo O sea Son unos niños Les sacan Un nuevo Zelda O les sacan Un nuevo personaje Para el Hyrule Warriors Y ya de repente Ya se les pasó El coraje Sí, o sea No nos vamos Ya vamos tan lejos Vámonos con Pokémon Siempre Las primeras versiones Te venden Dos de un mismo juego Con Con Vistencias muy niñas Y Dos meses después Te venden Ya la edición completa Y Como más publicidad Descarada También hicimos Un video Respecto a eso Discretos 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 Por favor Este Promoción Desvergonzada Alerta Promoción Desvergonzada Sí Entonces Eso fue Completamente Ridículo Pongámonos Ok Contra la piratería Como lo están diciendo Bueno Está bien Entonces ¿Por qué Día en tres Te peleaste Con la Evo? Oh genial Oigan Aquí Aquí una pausa Yo creo Yo creo Que vamos a tener Que hacer una Excepción Con esta emisión Y Expandirnos Hasta las dos horas Porque Literal Estamos A medio tema Y esto está Muy interesante ¿Cómo ven? ¿Anda bien? Buenísimo Pues entonces Arráncate de nuevo Rija Que disculpa la interrupción No Es que Está bien Lo que estamos diciendo O sea Nintendo Parece que no le importa A los fans Y desgraciadamente La culpa la tienen Los mismos fans Meten la pata Mira Mira Qué bonito Se ve mi juego Mira Zelda Mira Qué bonito Qué bonito ¿Verdad? Lo quieres Entonces Olvida Todo lo que está pasando Y el consumidor Provedor Nintendo Dice Sí Te lo olvido Mentira No te lo doy Está bien Dame dinero Y yo te lo doy Véndemelo 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 ya Por favor Véndemelo ya Y entonces Güey Tienes 37 amigos Figuras Feas De plástico Y No los usas Para nada Prefiero gastar Mi dinero En funkos Que en amigos Yo me voy ¿Cómo se llama? Me encanta De hecho Ahorita se metieron Con la Bad family Futubuquilla Creo que se llama La Sí Futubuquilla Futubuquilla Creo que se llama Futubuquilla Muy bien Sí Bueno Entonces Esa parte Ok Se entiende Vamos a darle Por el lado Por el Ah es Cotubuquilla Cotubuquilla Este Vamos a darle Por el lado Del Ok Del emulador No queremos Piratería Etcétera Etcétera Bueno Creo que Sí Cobran Entrada Pero es También Para los Premios O sea No le Están Quitando Nada A nintendo Entonces Luego También Se peleó Con la Evo Según Supe Porque Evo Este También Daba Los torneos Con el Smash Ross Millie Y No Nintendo Se peleó Con ellos Porque Ay Porque No Les daban Presencia Y Quería Cobrar Más De Lo Que Debeía Como Que Es Un Torneo De Fans ¿Por Te voy Se indignó Nintendo Y Lo Quitó De La Evo Entonces ¿En qué Te afecta Que Alguien Que Te Compró En Su Momento El Juego Y Mucha Gente Lo Sigue Jugando Lo Siga Jugando Y Haga Torneos O sea No Tiene Ningún Sentido Pues Es Que Ya No Le Pueden Meter DLSS Ese Dinero Para Seguimos Que Diga Ese Juego Para Seguir Sacando Dinero Pero Mi Balón Mi Balón Mi Balón Es Mío Es Mío Es Mío Que Si Luego La Cosa Se Complica Todavía Más Porque Ok Bien Se Entiende Con Mil Y Los Emuladores Ok Vale Te Lo Compro Pero Y El Original Que Puedo O sea Con El Último O sea Todo El Mundo Iba A ver Un Torneo Y Todo El Mundo Estaría Jugando Desde Su Switch O sea Todos Los Participantes Ya Tenían La Consola Y Ya Tenían El Juego Entonces ¿Por qué Demonios Anulas La Transmisión? Anulas El Fue Blizzard Fue Carston El Recuratorio Diario Dice El El One Number One Si Entonces Este La Verdad Neta No lo Entiendo Porque También Nintendo Se ha Pronunciado De que Ay No Quiero Torneos Ok Entonces ¿En qué Te Afe Tú No Quieres Nintendo Pues Muy Tú Este No Quisiste Hacer Smash Bros Millie Un Sport Vale Entonces ¿En qué Chingados Que Los Mismos Fans Lo Hagan Torneos Si es Entre Los Mismos Fans Es Culpa De Los Fans La Verdad Es Una De Las Razones Yo Me Canse De Nintendo Así Se los Voy a Decir Abiertamente Yo Me Fui Cansando De Nintendo Poco A Poco Lo Último Que Compré De Nintendo Lo Último Que Disfruté Verdaderamente De Nintendo Fue Y Days of Ruin A Partir De Ahí La Wii Todavía La Disfruté Luego Se me Hizo Una Pasofia El Relajo Con La Wii You Traía Un Poco De Hype Cuando Cuando Vi La Nintendo Switch Y En El Momento Que Puse Mis Manos En Una Switch Dije Esto Es Pasofia Comen Pasofia Más Pasofia Y Ya No Voy A Decir Nada Porque Los Ñoños Me Están Escuchando Es Que Es Triste La Verdad Yo Pensaba En Robarle La Cartera A Alex Para Comprarnos Una Switch Pero Con Lo Que Están Haciendo No Y Mira Así De Simple Yo Pensaba Comprarnos La Switch Para Que La Disfrutáramos Y Te Digo En El Momento Que Le Puse Las Manos Dije No Lo Vale No Lo Vale No No La Vamos A Disfrutar Los Joy Cons A Los Tres Meses De Haber Comprado La Joy Cos Lo Peor Lo Peor Es Que Nintendo Se Fue Encima Del Soporte Técnico Que Estaba Dando A Este El Arreglo De Las Palanquitas De Los Joy Cons Gratis Se Les Fue Encima ¿Por Que Lo Estás Haciendo Gratis Porque Lo Estás Arreglando Oye Es Que Se Están Arruinando Compren Oye Nadie Te Va A Comprar Otro Control En 2000 No Manches Nadie Te Va A Comprar Un Control En 2000 Pesos No Era La 1.1 La Creo Que Ah Si La 1.1 Si Entonces Como Que Que Pedo Osea Mira Yo Si Se Se Les Jode Muy Pronto Yo Tengo Con El Play Que Yo Tengo Tengo He Tenido Un Solo Control Así Se Las Pongo No Entonces No Me Acuerdo Si Llevo Tres Años Cuatro Años No Me Acuerdo Cuanto Llevo Con La Play 4 Que Está En Mi Cuarto Me Pesa Después De Cuatro Años Comprar Un Control Nuevo Porque Ya Estoy Empezando Apenas Empezando A Sentir Unos Pequeños Fallos Ni Siquiera Es Un Fallo Brutal Como Los De Los Joy Con Son Así Fallos Pequeños Pero Estamos Hablando De Un Control Que Me Ha Aguantado Cuatro Años De Call of Duty De Juegos De Boogie Soft De RPG Intensivos Es Un Control Que Me Ha Aguantado Muchísimo Y Me Pesa Pagar Dos Mil Pesos Por Otro Dual Sense Ahora No Voy A Pagar Dos Mil Pesos Por Un Joy Con Que Aparte Cada Que Lo Agarro Siento Que Le Voy A Romper La Palanca Con Un Solo Movimiento De Mi Pulgar No Espérese Que Los Controles Alternativos Creo Que Costan El Triple Jesús De Veracruz Nintendo Ahora Entiendes Por Que Te Odio O sea Quizás Estoy Sonando Exagerada Pero Si Vamos Al Joy Con Yo 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 Recuerdo Que Cualquier Cosa Cuesta Si El Joy Con El Más Baratito Que He Encontrado Es De 897 Pesos El Más Baratito El Más Barato Que He Encontrado No No Es Original No 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 Espérate No Compres Ese Luego Te Van A Mandar No Perdón Ok Perdón Se Te Van A Poner Los Ahogados En La Casa Oye Con Que Usted Compró Un Joy Con Genérico Este Tenga Este César Más Barato Pero El Original Cuesta Así 897 Pesos Y Es Obviamente Nada Más Un Joy Con O sea No Es El Par De Joy Cons Ay No Mando Mando Inalámbrico Y Ahora Entiendes Por qué No Te Quise Comprar El Switch Rijaki Ay Ya Sé Pero Si Te Vas Desde Ahora Si La Página Oficial De Nintendo En Amazon Te Están Vendrías 2.099 Pesos No Madre Ay Dios ¿Por qué? El Es Que Los Es Que Los Hacen Con No 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 Se Supongo Que Con El Amor Y Cariño De Todos Los Duendes Del Polo Norte Es Correcto Si Entonces Es Eso Ay Benditas RPG Y las maneras en las que nos hacen reaccionar Este Que jodes, que jodes Estos NPCs que Creo que también se estaban quejando un poquito Otras personas de Cyberpunk Que los NPCs Estaban muertos por dentro No tenían nada Que no reaccionaban bien Eso me recuerda al Jump Force Eso me recuerda totalmente al Jump Force Durante toda la campaña Sí, entonces Esa fue una Dice Talín que los Yoikon están hechos con el alma de los chinos Que les sobra a Japón de los X-Men Señores Oficialmente Oficialmente nos van a afonar Fue un gusto Estar al aire con ustedes Qué bueno que esas culturas orientales No les importa lo que digamos aquí en Latinoamérica Porque nos ven como cucarachas Que solo servimos para Consumir O alguna cosa así Porque Porque conozco muy pocos Que dominen el idioma español Entonces 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 lo dejaremos así Y hablando de Hablando de Funar Y hablando de todo este tema De cancelar streamings Y entre otras situaciones Y siguiendo Con lo de los Joy-Cons ¿Qué tal el relajito De las carcasas? Ay sí Con lo de ética Exactamente Híjole Debo decir que ese sí fue un Dirían ahí en el internet Un bro momento Un bro momento Es que sí se pasaron Neta Neta Eso fue Una objetada Y luego la excusa No sé quién de ustedes Lo quieren Lo quieren Mostrar Yo que estoy muy enojada Voy a escupir bilis Así que Déjame Déjame Le voy a contestar En el chat A Pagon Y Si quieres arrancarte Tú Netron Ok Ya era el time Excelente Porque patata Videojuegos Dispensen Dispensen El tercer mundo Ah esperen Vivimos en él No se preocupen Ayúdenos a salir De Latinoamérica Por favor Nos harían un gran favor Ay no Mientras no Mientras no Nos envíen a China Por favor Si está Taiwán Con gusto Pero A Taiwán A Taiwán A Taiwán con gusto Pero De ahí en más Por favor Nada más ahí Taiwán No me voy Bueno El punto es que La cerecita El pastel La que hizo Este Nintendo Nintendo Ay no Fue Fue el colmo Perdón Pero ustedes Ustedes dicen Lo de las carcasas No hombre La marca La marca ética Lo que estaba haciendo Era Vender fundas Vender carcasas Para la Nintendo Switch En pos En pos De una causa Benéfica Todos los fondos Que se iban a Juntar Iban a ir A la organización Jet Que está Encargada De la salud De los adolescentes Y jóvenes adultos En Estados Unidos Que hizo Nintendo Los denuncio Dijo No No lo van a hacer Porque Para que lo usan Tontos A ver Quien les dijo Que lo usaran Si Quieren Contribuir Porque me está Escuchando doble Otra vez Bueno El punto Es que El punto Es que Como ya Si hay Si no se espantaron Los fans De Nintendo Con todo lo que Hemos estado Diciendo Bien sabrán Que De este De este De la hora Pues Que en paz descanse Difunto Ética Era Un miembro Muy prominente En la comunidad De Nintendo Pues bueno Iban a hacer Unas Unas Skins Unas Carcasas Para los Estos Joy-Cons Específicamente Pues dedicados Al mismo Ética Y pues El chiste Era que Cuando Este Cuando lanzaran Este producto Pues las Ganancias Se iban a ir Directito A la caridad O sea A fin de cuentas Todo esto Era por una Causa noble Y pues Que hace Nintendo Dice Pues está muy Chida tu Causa Pero No me late Carnal Así que me vas A cancelar Tu proyectito Ese Y pues Cese Cese a todo Eso No Párenle Lo lamento Mucho Pero pues Mis IPs Importan Mucho Y le dieron Una patadota A todo eso Acto seguido Pues muy Justificada La furia De toda La gente Había un rumor De que los Abogados De Nintendo Estaban alegando Que todo esto También lo estaban Haciendo Porque era Fraude De que Supuestamente Las dichas Carcasas O lo que Estaban ofreciendo No existía Y justamente Salió La organización A decir Si Si existe Aquí está Míralo Aquí está Y ya Nintendo De repente Ya no dijo Nada No, no, no Después de eso Se sacó La barra Diciendo Si Pero estás Haciendo Un mal uso De mi Logotipo De Switch Si No me acordaba De eso Tienes toda la razón Salió O sea Como esa Esa de Fraude No les funcionó Se le quedaron Con la tontería De Es que Tu logotipo Estás haciendo Un mal uso De mi logotipo Pues Híjole No hombre Ahí ¿Qué les decimos? No Pues sí Un auténtico Bro momento O sea Como que ¿En qué Carajos Te afecta? Ok Mal uso Del copyright No estamos Nada más Por las dos Barritas Laterales Que parecen Un Joy-Con Porque la funda Va para el Joy-Con Pues mira Si es algo Que Internamente Yo lo he comentado Aquí Porque Bien sabemos Que Nintendo Ha sido una empresa Muy infame Cuando se trata De proteger Sus propiedades Intelectuales Este Sobre todo Ya lo vimos Cuando No sé quién Se acuerda Aquí De un proyecto Que según Estaba planeando Como un tipo Remaster Remake De un Metroid AM2R Algo así Me acuerdo Que eran las siglas De ese proyecto Y pues Nintendo dijo Mira está muy padre Tu proyecto Pero me le paras ahí Porque pues no Mi propiedad intelectual Han sido muy Digamos Enemigos De De los Pues sí De las intenciones De los fans Ultimamente han decidido Que las IPs Pues importan mucho más Y Han tomado mucho Estas medidas De De parar De tener todo Lo que se está moviendo Pero Como lo pienso yo Y he notado Esa tendencia Ha estado mucho Más marcada Últimamente Y me deja pensando Si Si Nintendo Se trae algo Entre manos Si tienen algo Planeado Porque esto No Esta tendencia En particular No es normal En ellos Ellos no son De Ahorita Esto Como que se apiló Pues mucho Se Se apiló Mucho Esto de estar Cancelando este Cancelando aquel Y párale este Y párale aquel No sé decir Si Si se nos está Avecinando algo Más Este Algo más pesado Si es algún Proyecto que tengan O si O quien sabe No ahorita que hemos Dicho que son Enemigos de lo que Son los proyectos No solo de los fans Sino esto de la Emulación de que Que ya no puedo Vender mis copias Pues quien sabe Cualquier cosa puede pasar Yo diría que ahorita Vale la pena Estar al penílte De los anuncios De Nintendo Si tan siquiera Para estar seguros De que Este Pues de que Están Pensando en algo Más grande Pero lamentablemente Si es el caso Pues ha estado Mucho expensas De De los fans En el paréntesis De los comentarios De De nuestra querida audiencia Nos comenta Talim No, 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 no Tú no puedes Echar Tú no puedes usar El logo Tú lo echarás A perder Tú no lo vas a echar A perder Yo si lo voy a echar A perder Es correcto Nintendo Tú estás echando A perder tus logos Y adicional A este proyecto De Metroid También pasó Algo parecido Con un remake De Mayoras Mask Que por cierto Nos deben Un remake Bien hecho De Mayoras Mask Ya verdad Ya me acordé Porque me quería Comprar el 3DS En algún momento Si es verdad Gracias Ah Ah También ya me acordé De esa Nintendo No No me lo haces fácil De verdad No puedo crecer No puedo creer Que crecí Con tanto amor Hacia ti Y ahorita Te convertiste En una de las cosas Que más Es que Sega regresó En forma de fichas Y ahorita ya está Haciendo juegos Pero bueno Dejaremos eso De lado Y el último comentario Pues es que Está pasando Con Nintendo Y yo creo que También tiene razón Es que los ejecutivos Están aburridos De estar encerrados En su casa No se dedican Más que A estar viendo Las redes sociales Y se encuentran Con más cosas Que de costumbre Yo no sé Yo no sé Si tienen Un plan Yo no sé Que demonios Esté teniendo En mente Nintendo Pero lo que Si está teniendo Es un mal uso De sus recursos Porque todo Este aparato Legal Deberían Estar utilizando En echarle Más coco A lo que quieren Los fans Y la verdad La comunidad Tiene la culpa De darle Tanta tarugada A Nintendo Y por Seguirles Consumiendo Porque Cuando empiezan Estos boycotts De cancelen A Nintendo Deliberen A Millie Etcétera Etcétera Las ventas No se ven Afectadas O sea De verdad Nintendo Es de esas Empresas Que aparentemente Son infunables Deberían De pasarnos La receta Sí Hay que encontrar Una manera De que a nosotros También nos perdonen Todo lo que estamos Haciendo Así de Como que Mira Te voy a esperar En la bajadita Deja que Te crezcan Los suscriptores Te crezcan Los seguidores Deja que llegues Así como que Ya tienes patrocinio Ya tráigatela Ahí te va la season Dice Órale Cállate Señor Nintendo Si nos va A patrocinar Le prometo Que ya no hablaremos De esta manera Yo solo Si nos va a patrocinar Si no Púdrete Y que me patrocine Primero Sonny No soy Sonny Fanboy Pero Hasta ahorita Es el que Menos me ha decepcionado Estás Hablando De la ¿Cómo se llama? Del estudio De películas Interactivas Exactamente Exactamente Es que Le juegan A los Seguros En películas Interactivas Entonces Son los que Menos me han decepcionado Pues Yo me digno Un poco A ser Bueno No diré Ser abogado Del diablo Sino Más bien Como que Poner un poquito En perspectiva Lo que Bueno Más bien Siento yo Que hay una especie De esquizofrenia Empresarial En Nintendo Porque Bueno Se ha criticado Mucho Unos dicen Que por ejemplo Ah si ahorita Les están vendiendo Sus juegos emulados Y ustedes Se lo alaban Yo no pienso Tanto de esa manera Yo creo que Por ejemplo Una persona Que tiene Este Que tiene su Que tiene su Nintendo 64 Y lo que sea Pues ellos todavía Van a tener Como disfrutar De esos juegos Entonces si ellos Quieren criticar Esa decisión Pues ya tienen Tienen sus bases Pero Yo En lo personal Yo no tengo Mi Nintendo 64 Conmigo Y este Y bueno También tampoco Tenemos la Gamecube Entonces cuando La empresa dice Sabes que mira Yo te voy a remasterizar Estos juegos viejitos Y los voy a relanzar Para esta nueva consola Para que los puedas Jugar otra vez Pues yo encuentro Eso bastante Bueno pues No diría admirable ¿Verdad? Porque tampoco Me voy a poner De consumer Sino lo encuentro Apropiado Por eso que yo encuentro Que hay como Una especie de Pues ya lo dije Una esquizofrenia Empresarial Porque no puede ser Una empresa Que Dices tú Ah si no Pues en En pos del pueblo Y para el pueblo Y al mismo tiempo Este tal y cual Cosa que están haciendo Me la quitas No Órale Cúchale Siento yo que hay Una división Algo Alguien no se está Comunicando O las prioridades Están mezcladas Pero O sea tampoco se malentienda Porque van a decir Ay si ya Estás apologista No no O sea son Decisiones Completamente Criticables La verdad Si es tan malo Que está haciendo Nintendo Con esto Pero yo Yo creo que hay Otra manera De explicarlo No precisamente Es este Digamos la apatía Sino que Siento que debe Haber algo más Porque ya dije yo Esta tendencia Es un poquito Está un poquito Fuera de control Esto no es normal Si se ha visto Antes que Que Nintendo Pues Rechaza los proyectos De la gente O los vota O los manda El season Pero yo siento Que para esta ocasión En particular Hay algo más Porque es muy Muy rapaz Y muy al mismo tiempo Siento que algo Algo está pasando Yo les voy a estar Muy sincero Yo ya no le estoy Viendo futuro A Nintendo El tema El tema De Animal Crossing Es muy positivo En temas de ventas Pero O sea Mencionando Lo que Lo que comentaba Al principio De este segmento Dedicado a la Gran N No tienen un gran lanzamiento Para Para diciembre Para navidad Les falta un gran lanzamiento No No están ni siquiera Compitiendo con juegos Contra las nuevas generaciones De consolas Y Sobre todo Ha sido una Ha sido una decepción Los anuncios Y las cosas Que han estado sacando Para los Este Aniversarios Por ejemplo Para el aniversario De Mario Hicieron Hubo ahí Una Unas críticas Que hicieron El remaster Creo De Galaxy 1 Y Galaxy 2 Y no metieron Galaxy 3 Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Cómo estuvo ese Ese relajo Sinceramente No Era del Mario 64 El Galaxy Y el Sunshine Nada más Sí Sí Fue ahí Fue ahí Un tema Fue ahí Un tema También Y este Y por ejemplo Lo único fuerte Que me traes Para esta temporada Es este El Age of Calamity De Hyrule Warriors ¿Dónde está tu ¿Dónde está tu ¿Qué ni es canon? Ah bueno Aquí nos comenta Tali Que O sea Que en todos Los Nintendo Direct Estuvieron Diciendo Que iban a Posponer Todo Porque no querían Arriesgar a sus Empleados Según los mensajes De los De los Y no O sea No decimos Que Age of Calamity Sea un mal juego De hecho Age of Calamity Es muy bueno Lo está hecho por Nintendo Lo está hecho por Nintendo Y es Es muy bueno El tema Es que no hay No hay Competidores Fuertes No hay Títulos Chonchos Con los que Con los que Esté tirando Ahorita Así como de Ah pues Conmigo No necesitas Una consola Nueva Porque tienes Esto Y esto Y esto No O sea Ahorita Su tirada Más fuerte Es traer Doom Eternal A la Switch Imagínate Y eso Es un juego Que ya pasó Por las manos De los que No van a jugar Doom Eternal En una Switch Yo no sé Quién va a jugar Doom Eternal En una Switch O sea No Pero bueno Si quema Computadora Ah D D Contestas Talima A lo que Tú estás Diciendo De Cage of Calamity No No está Hecho Por Por Nintendo Este Pues que Está Hecho Directamente Con los que Crearon Breath of the Wild Entonces Por eso O sea Por eso La verdad Es que Por eso Pero bueno Si Doom Eternal Quema Cocos No sé No sé Quién lo querría Jugar En una Switch Pero bueno Y No Y esa es la situación Con Nintendo Ahora Eran los líderes Del mercado De consolas Portátiles Y que hicieron Convertir su Consola De Mesas O consola De De casa En una En un intento De híbrido Portátil Y le dieron En la torre A todo Porque ya no tienes Una consola Verdaderamente Portátil Tienes ese Híbrido Monstruoso Que No entiendo Si es Para tenerlo En tu sala O para tenerlo De viaje Porque Para viajar Con esa cosa Es incómodo El tamaño De una Consola De viaje Tiene que ser Un poco Más pequeño Pero bueno Ese era un rant Que también traía Atorado Hace Mucho tiempo Respecto A las últimas Decisiones De Nintendo Entonces Yo ya no le veo Futuro Yo ya no le veo Pies ni cabeza No sé cuál Vaya a ser La siguiente tirada De Nintendo Pero Yo Yo siento Que está en un punto En que se lo Va a comer La competencia Y no está Reaccionando a ti Es que Tome en cuenta Que Ahorita Su punto Fuerte Si estoy En lo correcto Tiene que ver Mucho Con estos Coleccionables Como son Los amigos No es No es Necesariamente Pura venta De Pura venta De videojuegos Tiene Mucho Coleccionable Que está Vendiendo De esa manera Y eso Pues infla Los números Eso infla Mucho Los números Y justamente Por eso Cada cierto El tiempo Están sacando Un tiraje Nuevo ¿Hay gente comprando Amigos Todavía Sí Por Puestísimo Se agotan Se agotan Rijaki Bueno Bueno En toda Sinceridad Al menos Tienen Más Funcionalidad Que Un Funko ¿Verdad? Oigan 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 Dejen Dejen Mis Funkos Que Paz Ya 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 Se Ya Se Codian Los Funkos Pero No No Se Metan Con Los Poquitos Que Tengo Los Compré Con Amor Y Con Cari Yo No Y Y Y Y Y es Y es Correcto Eso Que Eso Que Mencionan O sea Yo Esta Es Una Opinión Personal Aún Frente A Los Hechos Que De que Nintendo Está En La Cúspide De Ventas Ahorita Te Voy a Decir Por Qué Porque Nada Relacionado Con El Tema Le Pasó Kodak En Su Momento Kodak Estaba En La Cúspide De Ventas No Quiso Meterse Al Mercado De La Fotografía Digital Y Así Como Estuvo En La Cúspide De Ventas En Menos De Un Año Se Cayó Totalmente Y Era La Cúspide O sea Él No Estaba Entre Los Tres Primeros Kodak Era Que Se Hacía En Fotografía Y En Menos De Un Año Bye De hecho Los Especialistas En Fotografía Son Muy Familiares Con El Hecho De Que Kodak Produjo Un Cáncer De Formato Con El Que Todavía Tienen Que Lidiar No Me Acuerdo Cómo Se Llamas Pero Las Medidas Y El Material Específico De Esa Fotografía Son Pues Casi Que Exclusivos De Kodak Y Pues Se Quedaron Como Kodak Fue El Vestigio Lo Último Que Quedó De La Fotografía Tradicional Pues Se Quedó Ese Formato Con Pues En Lo Que Es La Fotografía Tradicional Porque Ya No Innovaron Nada Se Lo Que Quedaron Y Fue Lo Último Que Quedó De Lo Concerniente A Fotografía Tradicional Pues Dejaron Unas Medidas Que Son Muy Incómodas Un Material Igual De Incómodo Y La Gente Pues Está Hasta El Gorro Y Dicen No Puede Ser Se Murió Koda Ya Nadie Quiere Hacer Más Productos De Fotografía Esto Es Lo Precisamente Fue Por Eso Que Kodak Que Estaba En La Cúspide Osea Líder Número Uno En Lo Que Se Llama De Fotografía Vieron Estaban Hablando Internamente Oye Pues Se nos Acerca La Fotografía Digital No Vamos A hacer Algo Es Un Es Un Chiste Eso Es Un Meme No Va a Pasar Tú Déjalo Ahí Se Va A Morir Solito Tú No Te Preocupes Todos Vamos A Estar Bien Y Que Pasó Pues Ya Se Murieron Y Aquí Nos Comenta Talim Que No Es Por Nada Pero Que Nuestras Opiniones Están Tan Buenas Que Aprende Mucho De Todo Tipo De Cosas Y Son Más Interesantes Que Los Debates Que Llegan A Transmitir En La Televisión Muchas Gracias Y Justo Lo Que Comenta Talim Si Kodak Se Murió La Fotografía Digital No Y Al Último Kodak Trató De Osea Se Tuvo Que Medio Rescatar A Si Misma Sacando Cámaras Digitales Pero Nunca Volvió A Ser Lo Que Lo Que Solía Ser Kodak Lo Poco Que Quedó De Kodak Se Quedó En Impresoras Industriales Scandires Y Cosas Ya Muy Tristes Que Solía Ser Kodak Entonces Usted Usted Está Viendo Que Nintendo Se Va Ir Para Llega Yo Estoy Viendo Un Patrón De Comportamiento Que En Su Momento Tuvo Una Empresa Como Kodak Entonces Me Preocupa Que Nintendo Está Caminando Bien Despacito A Un Abismo Que Me Puede Callar La Boca El Siguiente Año Nintendo Y Yo Encantado No Voy A Dejard De Seguir Lodiando Por Por Todos Los Corazones Rotos Que Me Ha Dado En Estos Últimos Años Pero Este Me Puede Callar La Boca Totalmente Empezando 2021 No Sabemos Pero Yo Noto Un Patrón De Comportamiento De Estar Montado En Tu Macho De Querer Ir En Contra De Las Tendencias Del Mercado Y De Que Eventualmente Lo Alcanzar El Cambio De Mercado Lo Alcanzar El Eso De Perder Tanta Relevancia En Japón Que Era Su Mercado Número Uno Y El Tener Que Estar Cambiando La Manera En Que Se Administra Porque Ahora Se Emigró A Los Estados Libres De La Libertad Libre Habla Mucho De Cómo Está Moviéndose El Mercado Que Significa Que Japón Ya No Es El Líder Que Solía Ser En La Industria De De Videojuegos Que Ya Se Están Poniendo Muy Reñidas Las Cosas Por Todos Lados Y Que Aunque El Mercado Japonés Sea Siempre De Los Más Importantes Sea Un Mercado Que Es Culturalmente Autónomo No Significa Que Va Seguir Siendo El Más Relevante Por Siempre Hay Que Ver Hay Que Ver Ese Tema Si Si Tal Lo De Lo De Son Bueno A Mi Si Me Gusta California Es De Los Pocos Estados Que Me Gusta Del Vecino Del Norte Pero La Manera En Que Está Cambiando Su Administración Debido A Que Se Mudó A Los Estados Libres De Librelandia Si Duele Y F Por Kodak F Por Kodak Pues Bueno Chicos Vamos Estamos Alcanzando Las Dos Horas No Se Creo Que Básicamente Yo Di Mis Conclusiones Con Contra De Nintendo Y De De Mi Predicción De Su Posible Caída En Los Próximos Tres O Cuatro Años No Se Si Ustedes Quieran Dar Sus Conclusiones En Lo Que A Respect A Ustedes Y Con Toda La Razón O Sea Muy Este Muy Justo Las Críticas Y Si Es Lo Que Yo Insisto Hay Que Hay Que Criticar Lo Malo Cuando Se Ve Y Pues También También Muy Correcto La Crítica Cuando Sale El Anuncio En Los Game Awards Sale Sephiroth Y A todos Les dio Amnesia Ya se Me olvidó Que Tenía Que Hablar Mal De Nintendo Por Las Cosas Que He 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 Yo soy Más De Una Postura Pues Así Como Que Muy De Abogado Del Diablo No De Este Yo Soy Más De Pensar Que Hay Algo Corriendo En Nintendo Que Pues Obviamente No Puedan Discutir Abiertamente Porque Pues Bueno Las Cosas Lo Lo Se Refiere A Gobierno Empresarial Pues Siempre Está Bajo Tapujo Siempre Lo Cubren Mucho En Lo Que Se Refiere Eso Yo Soy De La Opinión Que Hay Algo Hay Algo Nintendo Hay Algo Que 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 Se Lo Este Yo Digo Que Hay Que Estar Al Pendientes Yo Creo Que Nintendo Algo Va Anunciar Algo Va A Preparar Lo Que Sospechas Yo Creo Que Hay Algo Adentro Algún Pleito Alguna Alguna Prioridad Mezclada Algo Tiene Que Estar Pasando Porque Ya Dije Yo No Es Normal Esta Tendencia De De Como Llegaron Muy De Repente Se Vieron Otros Proyectos Pero Ahorita Ocurrió En Sucesión Ocurrió Muy Rápido Han Estado Muy Beligerantes Muy Aguerridos Y Siento Que Vale La Pena Ponerles Un Ojo Encima A Ver Que Ocurre Ahorita En Este 2021 Quien Sabe Que Se Les Va A Puedo Estar Completamente Equivocado También Puedo Estar Bien Fallado Mi Este Mi Conclusión Este Al rato Sale No Que En Realidad Son Los Que Los Posibilidad De Que Va Valer Gorro Pero Por Lo Pronto Yo Diría Estar Atentos A Ver Que Puede Anunciar Nintendo Que Puede decir Nintendo Y Pues A Partir De Esto Ultimadamente Ver Si 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 Están Tan Mal Como Pensamos O Lastimoso Lastimoso Así Que Ya Aparece No Bien Golpeados No 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 Duele Fan De Nintendo No Duele Somos Tus Colegas Gamer Y Nos Duele Son Un Poquito Más Nacionales No No Yo Detesto Nintendo Así Que Yo Detesto Pero Tampoco Voy A Ander Diciendo De No Lo Compres O Pienso Un Poco Más Con Cabeza Si Te Conviene Compré Inteligentemente Y Pues Ya Esta Fue La Sesión De Hoy Gracias Sigma Por Acompañarnos Gracias Talim Por Siempre Ser Comentando Muchas Gracias Y Ahora Si Gracias A todos Los que Nos Escucharon Tengan Bonito Inicio De Semana O Semana Si Lo Estás Escuchando El Martes Ok Bye 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 Bye